Muchísimas gracias, saludos y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, ya como es tradicional, Guantánamo estará bien representada en los venideros Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023. Sobre lo que va a acontecer antes, durante y después de esta cita multideportiva continental, nos comenta el licenciado Jander Guillermo Tiril Sánchez, presidente de la Comisión de Atención a Atletas y Exatletas en la provincia de Guantánamo. El movimiento deportivo guantánamo ha preparado un programa de actividades con las familias de los atletas con vista a los Juegos Panamericanos. Tenemos primero visitados a la familia, poder tratar con ellos, saber sus necesidades, en qué podemos ayudarlos, a nivel ya sea material, espiritual, psicológico, lo que haga falta con vista a que estos atletas ganen en preparación y en una buena preparación a sus competencias. Para este espacio informativo es un reporte de Julián Jorge Sánchez Rosel.